De forma inesperada y con proyectos por delante, Jordi Rebellón ha muerto por un ictus a los 64 años. El actor que se metió en el papel de series de éxito de esta casa como Mercado Central, Cuéntame y Servir y Proteger, el personaje que lo convirtió en un imprescindible de la tele española, fue el Dr. Vilches de Hospital Central. Lo interpretó durante 12 años. También fue esencial en Médico de Familia, Amar es para siempre y Sin Identidad, series que triunfan en la parrilla. Poco trascendió, pero de las primeras apariciones en la pantalla fue ésta, como alcalde en dos capítulos de Barrio Sésamo, una de las series infantiles más populares. Los últimos años se volcó en el teatro en proyectos como El Funeral de Concha Velasco o La Durabilidad de un catalán en Madrid. Yo creo que el día del teatro debería ser todos los días. El próximo mes de octubre iba a volverse a subir a las tablas en Gran Canaria, con la obra Comedia Sexual de una noche de verano, la adaptación de una obra de Woody Allen. La noticia ha consternado al mundo de la actuación. Sus compañeros y las redes sociales se han volcado para decirle adiós.